Señores, que Álvarez Gómez, Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico. Aquí los teléfonos son 809-725-2707 y 849-352-5521. Estamos ubicados ahí en la avenida Caonapo, número 17, San Francisco de Macorís. Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís. Y Álvarez Taire allá en Puerto Rico, en Tuba Baja, que nadie se llame engaño. Las mejores gomas están en Álvarez, en Gomas. ¡Sabroso! Aquí está él, aquí está él, el número 027. ¡Ay! ¡Saludo! ¡Saludo! República Dominicana y el mundo llegó al número 027, señores. Saludo a Duany, saludo a Yanel, saludo a Gerardo, a Yolanda, a la Yoli, a Ángel Luis Tevez, toda tu gente, el presidente de Leopoldo que está por ahí, Yanel, Yajaira. Isabela, Luis Cabral, señores, son mucha gente. Ey, 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 deja tu veneno, deja tu veneno, que tú sabes que Isabel y Luis Cabral no entran a este chaya, ni Yajaira, ni Nati. Me abandonaron. Tú lo sabes que me dieron la espalda, tú lo sabes que me dieron la espalda. Es que usted tiene que hablar conmigo, porque yo soy de control a las horas. Ah, pero es tú que te lo estás llevando, entonces. No, yo no me lo estoy llevando, pero ellas van a regresar, pues ya son vías, son vías a todos. Yajaira es mía, Yajaira es mía, ella lo sabe que ella es mía. Con Yajaira no, eh, con Yajaira no, eh, cuidado. Se mía, se mía, mía, mía. No, Pico Alegre, Pico Alegre, mira, mandarle un saludo a Luis Cabral, de los buenos, ese muchacho siempre apuntado. Pero Luis lo sabe, yo no tengo que decirle a Luis que esta plataforma es de él, él sabe que yo no tengo que decirle eso, él lo sabe. Y Isabel a te quiere mucho, siempre te estás mentando, Isabel a te mando un saludo. Sí, 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 yo mi gente la quiero, yo sé las razones por las cuales no están y yo respeto la decisión, respeto la decisión de cada quien, eh, yo la respeto, eh. A la prima Nati Pérez, tu prima también, mandarle un saludo. Mi prima real, mi prima real que no es chierta. Huevólogo, saludo a tu marido. Ay, 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 ay. Saquete, Pablo, de huevo, saquete, Pablo, el marido del huevólogo, donde lo encuentro por ahí, de huevo, saquete, Pablo. Fue Cádiz, fue Cádiz que dijo eso, que acaba de poner dos mil views, Cádiz Franco, Cádiz. Ah, bueno, saludo a Cádiz, señores, hay que estar frío con Cádiz, porque Cádiz es una amenaza en el aire. Mira, Númerólogo. Cádiz es una amenaza en el aire de escuchar. Mira, Númerólogo, Númerólogo, tu amigo, tu amigo estaba apagado, pero está como haciendo ruido otra vez, Santiago Matías a los Vox. ¿Quién? Está atacando otra vez. Ah, sí, sí, regresé. ¿A Luisín? Sí, sí, regresé de Europa, regresé de Europa y tú sabes, encendió las redes, están encendidos yo dos. Pero yo te voy a hacer una pregunta a ti, ahora yo te voy a entrevistar a ti. Dale. Oye, ¿qué es lo que hay? Dime. ¿Y quién es Maduro, quién es Madalista de Luisín y Santiago Matías a los Vox? Que piénsalo bien para que no metas tu huevo. Yo no tengo que pensarlo nada. Santiago está de cargarle los bultos a Luisín Jiménez, por Dios. Pero venga acá y la pregunta. Santiago está de comprar el café, Santiago Matías está de comprar el café a Luisín Jiménez y limpiarle los zapatos. Lo digo yo. Ok, entonces, ¿y cuál es mi estratega de los dos? ¿De Luisín Jiménez y Santiago Matías Lofosque? Luisín, Luisín no es un estratega. Santiago, Santiago es un genio de las redes sociales. Él sabe cómo exprimir los views. Santiago, ¿por qué es que vamos a ser objetivos? No podemos ser hipócritas. Santiago es metratega. Exacto. En esto de redes sociales. Ajá. Va bien. ¿Y cuál es exitoso? Mira, di que... Claudia, mira tu marido. Mira, di que cuántos cuernos tú pegas. Ay, 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 ay. Oye. Sí. Oye, ¿cuál es exitoso? Santiago Matías y Luisín Jiménez para que se acabe el lío. Unos jodidos líos. ¿Cuál es exitoso los dos? Cuératela. Es que, ¿en qué sentido? Porque dice Luis Silva, huevólogo, deja tu veneno, MM. Espérate que estoy introductando a Duany Pérez porque solamente yo puedo darme el lujo de hacer esa pregunta a Duany porque aquí no hay la capacidad ni la tal Wanda esa que lo que está inventando. Ay, cuidao con Wanda. Ay, eh, 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 eh. Cuidao con Wanda, no. Cuidao. Cuidao con Wanda. No, no. Wanda fuerte. No, no. Wanda está inventando mucha vayna loca. No dicen de la saca. Ahora se ha inventado. Dice, claro, el grito está celoso. Dice, porque le dieron visa. Porque le dieron visa. Dice, 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 dice a Vitalito. ¿Dónde sacó Wanda esa información? cada vez que aparece una gente que se la información ahora dice que por ejemplo yo le voy a decir una cosa guanda mira dice que ahora mami jordan a la para pero oye digo mami quien indica la para pero yo te voy a decir una cosa guanda yo apuesto a la mami jordan un debate de la mami jordan y te apuesto tú que la mami jordan le pasa el rollo a la mami king esto es contigo la mami quien está en su punto para contestar tu pregunta yo te acabo de decir que en las redes sociales en las redes sociales el papa upa es santiago matías hay que ver porque luisín jiménez no se dedica al negocio de las redes como santiago cuidado son dos cosas diferentes son dos cosas diferentes van a los una te voy a decir una cosa dejarte y este hombre está lucio de verdad hay que dártela ahora hay que dártela hay que dártela porque la pegaste entonces no yo te estaba acechando una cosa igual es más chancletera de vital y sánchez y amelia alcántara amelia alcántara es más chancletera amelia alcántara es más chancletera mira dice cadifranco con wanda no ella es en la lo de la plataforma yo quiero ver hablando cuando ya esté hablando ahí que me llamen a mí para que tú vas a quitar la cabellera igual que te dije de la diferencia entre santiago y luísín jiménez la diferencia entre vital y amelia alcántara es muy grande amelia alcántara está de buscarle el café nada más y nada menos que a vital y sánchez por supuesto vital y sánchez por la milla por la milla en su momento en su momento amelia alcántara en su momento porque hay que reconocer está como la vaca de nena amelia alcántara está como la vaca de nena que en vez de w está dando pena no se hable más de verdad que el gallero el gallero la jodió a amelia alcántara tú quieres decir que si se sientan tú quieres decir que si se sientan a amelia alcántara y vital y sánchez quiero decir que vital y sánchez se la come a amelia ahora mismo pero claro hey dámela que estoy lúcido por favor dámela que tú lo sabes está bien está bien está bien entonces ok supongamos que si estamos en la mamikín ahí en a los foques en el video show y a vital y sánchez quien tú crees que llama la atención ahora mismo en perdón repíteme que estaba leyendo un chat repíteme por favor sentamos a la mamikín que ha levantado como tú dijiste ayer en la pegata tú le estás pegando oye urbano vaina que se yo el gobierno urbano el gobierno urbano el gobierno urbano el gobierno urbano yo ni conocí a esa gente ahora que yo estoy conociendo por manikín ellos cuando y tienen vivo no no ellos ahí fue que ahí fue que nacieron mucho ahí fue John Davies ahí estaba eh doble J esa gente pasaron por ahí todos todos pasaron por ahí pero estaba muerto no 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 eras de las principales plataformas créeme pero que estaba de cuatro meses atrás de todo lo de cuatro meses atrás que yo no conocía a esa gente yo no me conocía no porque el gobierno la acepta no porque la plataforma se llegó a se llegó a pagar la plataforma se llegó a pagar pero está reviviendo que se prendió como a mi hija sí pero era una de las principales plataformas el gobierno urbano cuidado con esos muchachos míos personales sigue dame más y cómo y cómo está Carol Brito ahí con con en el bañanero que tú dices está bien ella está poniendo los números está gustando no ella no ha puesto los números no ha dado de que hablar no entró con la fuerza que entró vital a los foques radio pero Carol Brito yo confío en que va a levantar de hecho el contenido que hizo hoy en alusión en reponiéndole a Jessica Balbi fue un buen contenido para las redes es un buen contenido esa pieza esa pieza la pusieron ahí en el bañanero es para eso porque Isaura e Ivonne no se van a no van a hacer ese tipo de contenido aguerrido frontal entonces porque son mujeres que tienen clase entre comillas ajá y ahora lo que entonces tú voy a hacer una pregunta para que tú veas qué es lo que qué es lo que mi gente señores no voy a hablar muchos son los que opinan y pocos los que analizan Doni Pérez quién es madura ahora mismo de Jessica Pereira piénsalo bien y Vitali Sánchez ahora mismo si te si te ponen a elegir una de las dos con quién tú te vas y cuidado aquí no te parcialices si la mamiquín te lo da tú lo coges claro que sí mira contestando tu pregunta ese fue Caddy Franco mío personal mira hasta este momento hasta este minuto hasta este minuto hasta este minuto ahora mismo Vitali Sánchez está por encima de Jessica bueno te van a comer vivo no 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 desafínate ahí no usted desafinó pero espera usted desafinó pero déjame oye por qué oye por qué primeramente el sin tabú el sin tabú de Jessica Pereira está sólido por encima de los cinco millones el programa de Jessica Pereira Jessica en punto está por encima de los dos millones ahora mismo Vitali Sánchez no ha hecho vamos a decir como que dice nada tan grande para tú decir que está por encima de Jessica Pereira pues tú me dices de Mami King Mami King por ejemplo llegó a una plataforma que estaba muerta y la paró Mami King Mami King está para buscarle el café a Vitali oye háblame mira espérate déjame hablar una plataforma yo soy muy silva no que tú te lo coges una plataforma se basa de números verdad cuando el gobierno buscó a Mami King era pensando que esta plataforma se iba a parar y le dio su resultado ahora nosotros necesitamos que Vitali Sánchez en a los foques radio show me llegue por lo menos a 28 o 30 millones para yo decirte la tipa está lanzando los números hasta ahora mismo hasta ahora mismo es mucha espuma y poco te difiero te difiero te difiero te difiero pero completamente te difiero por completamente óyeme hasta óyeme óyeme pero escúchame a mí pero escúchame a mí también pero venga pero esta controversia yo dije hasta este minuto yo no estoy diciendo que Vitali es mejor que Jessica Pereira pero hasta este momento hasta este minuto la para del contenido se llama Vitali Sánchez ¿qué ha hecho Vitali Sánchez? ¿qué ha hecho Vitali Sánchez? darle vida darle vida a los foques media gru darle vida darle otro aire la gente aclamaba óyeme la gente aclamaba una mujer en a los foques radio pasó Sabrina y no dio pie con bola llevaron unas cuantas de invitadas un hielo un hielo un hielo un hielo un hielo un hielo colocan a Vitali colocan a Vitali colocan a Vitali déjame hablar a mí déjame hablar a mí espérate déjame hablar a mí oye lo que te voy a decir tú sabes por qué Vitali Sánchez no me ha llenado la expectativa a mí porque no ha podido superar a Jessica Pereira en a los foques todavía por eso yo la veo como una madre del montón una persona está haciendo su trabajo simple espérate es que tú no puedes comparar los años que duró Jessica y esta muchacha no tiene es que ella no tiene ni cuatro meses ahí no tiene pero mami chico tiene dos semanas en urbano en urbano en el gobierno urbano yo he puesto los números mi hermano y entonces no 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 espérate 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 está poniendo pila de huevo espérate tú no puedes comparar tres espérate tú no puedes comparar tú no puedes comparar tres meses con tres años no lo puedes comparar hay que esperar para tú evaluar espérate espérate porque Vitaly es que Vitaly es que está dando el saso mira en a los foques radio hay dos gente que están hay tres que están poniendo la pampara prendida el propio Santiago Vitaly Sánchez Ramón Tolentino y ahí para allá nadie está dando los números nadie está dando oye si Santiago Matías se respetara llamar esta plataforma y te dijera a ti bueno yo te voy a decir una cosa el numerólogo tiene razón se la tengo que dar el numerólogo yo contraté a Vitaly Sánchez yo estoy pensando que el boom que tenía esa muchacha se iba a disparar la plataforma 30 millones 35 millones o 28 millones la plataforma de los foques en los últimos tres meses está estable 24 millones y 25 26 baja 24 ella lo ha mantenido ha mantenido la media porque malo es que baje malo es que baje ella ha mantenido yo estoy antes yo estoy antes Vitaly Sánchez no sé cara de cerdito cara de más ranito ya me di cuenta que por cierto volví la vi hoy volví la vi hoy nos dimos un abrazo también vi al doctor Nastra vi al doctor Nastra vi a Nabil y vi el equipo completo vi a Ali David y de verdad que fue muy agradable encontrarme con ellos y los muchachos de la parte técnica también y no se quita no se quita el doctor un poquito como medio flaquito él le ha afectado mucho el doctor está bien el doctor está bien el doctor está bien tranquilo si tú lo viste personal entonces yo que está bien Duarte entonces ¿dónde está el babólogo este el gallo manilo que me está siempre acabando ¿dónde está que no lo veo? él va a pagar cinco minutos de fama él no llamó él no llamó él no llamó pero está con moto ponme a Wanda entonces ponme a Wanda quiero chimpiar con una gente que sepa chimpiar no pero un debate con Wanda no respétame a las mujeres de la plataforma con Wanda no Wanda habla mucho disparate Wanda habla demasiado disparate tú lo que le tienes envidia tú lo que le tienes envidia Wanda tú le tienes envidia tú le tienes envidia a Wanda numerólogo numerólogo ven ven enfrentarme Wanda ven enfrentarme a ver si es verdad que estaba demasiado disparate todo lo disparate que habla yo déjame mando un mandado déjame mando un mandado contigo un mandado contigo voy a mandar en el aire dímele dímele a Neudi Frías que fue que yo le hice dile que es un fariseo yo pensaba que él era mi amigo y mi hermano pero me ha demostrado que no es así y yo lo quiero yo le voy a mandar a ese mi hermano ese mi hermano está bien me voy ya me voy me están esperando en esta plataforma no hay una gente que se enfrenta conmigo Gerardo llama Gerardo que quiero equipar con una gente que tenga chispa pero no hay uno aquí no hay uno que me enfrenta mañana mañana a las dos vete este contenido en el aire mañana a las dos señores mira le voy a decir una cosa mira Luis New Jersey Luis el baboso te gusta mucho hablar de la gente cuando uno no está ahí te has llamado dos veces para que tú veas que tú eres un baboso que tú no estás de nada de parándulas ni de nada es un baboso es un año ganido sácalo por huevólogo sácalo por huevólogo adiós abul 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 ay 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 el amor hay señores que Álvarez Gómez Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire en Puerto Rico aquí los teléfonos son 809 725 27 07 y 849 352 55 21 estamos ubicados ahí en la avenida Cajonapo número 17 San Francisco de Macorís Álvarez Gómez en San Francisco de Macorís y Álvarez Taire allá en Puerto Rico en Tuba Baja que nadie se llame engaño las mejores Gómez están en Álvarez en Gómez sabroso en Álvarez en Álvarez